Un coro de ángeles celestiales que cantaba, gloria en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres, porque el Mesías había nacido. Vamos a cantar eso que dice, gloria en las alturas, es que no procedió, ¿no? Gracias, Dios. ¿Cuántos están contentos? Qué bonito es la Navidad, ¿verdad? La razón de celebrar el tiempo de Navidad, es porque Cristo nació. Él es vida y esperanza para la humanidad, es el Hijo de Dios. Un coro de ángeles hoy. Cantemos a una voz, gloria en las alturas, paz en la tierra los hombres, gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. El regalo más hermoso que Dios ha dado, Dios, fue su hijo Jesús. Vino a darnos vida eterna, vino a darnos vida eterna, vino a darnos salvación, y amos y amos y amos. Junto a los ángeles hoy, cantemos a una voz, gloria en las alturas, paz en la tierra los hombres. Gloria en las alturas, paz en la tierra los hombres. Dios, gloria en las alturas, paz en la tierra los hombres. Gloria en las alturas, paz en la tierra los hombres. porque aquí os doy buenas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo Jesús el Señor cuándo le dan un fuerte aplauso a ese Salvador que vive y reina por los siglos de los siglos